Una reducción del 16% comparativamente con el año anterior y de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ubican a Palmira como uno de los municipios con mayor reducción de la tasa de homicidios después de ser una de las ciudades más violentas del país. El liderazgo de la gobernadora del alcalde de Palmira y los organismos de seguridad le hicieron frente al fenómeno. Empezamos con 70 homicidios por 100.000 habitantes, hoy tenemos 47 homicidios por 100.000 habitantes, hemos bajado muchísimo, pero precisamente ha sido por esa articulación. Hacemos consejos de seguridad muy frecuentes, yo he llevado las fuerzas urbanas, hemos hecho articulación con el ejército, donde el ejército acompaña a la policía. Cuando recibimos esta administración, fue el primer consejo de seguridad departamental en Palmira y desde ahí vino el apoyo de quitar a Palmira ese octavo lugar a nivel del mundo. Eso era desastroso, no iba nadie a invertir ni a visitarnos. Ahí empezó el trabajo, la mano del gobierno departamental, la policía, el ejército y nosotros con la labor social. El trabajo articulado, la inversión de recursos de la tasa para la seguridad del departamento y la inversión social municipal han sido claves. Muy articulado, el alcalde que le ha invertido mucho a la tecnología, mucho al fortalecimiento precisamente de la movilidad y de todo lo que necesita la policía. Desde un inicio yo he venido colaborando, he venido aportando. Empezando por la gobernadora Ilya Francisca Toro, la policía, el apoyo del ejército, el trabajo articulado entre CTI y fiscalía y alcaldía con el trabajo social. En lo policial, Palmira tiene ubicadas 450 cámaras y en lo social, por tercer año consecutivo, es primero en calidad educativa y ha triplicado las inversiones en deportes y en cultura. ¡Suscríbete al canal!